¿Qué es el imperio británico que ocupaba ese territorio? Maquistán y la India están en guerra desde fines de la década del 40, cuando nacieron ambos países y cuando se retiró formalmente el imperio británico que ocupaba ese territorio. Pero dejó un mar de problemas la ocupación británica, entre ellos países que, si bien no son homogéneos en su identidad cultural y religiosa, se puede decir que están enfrentados, entre otras cosas, justamente por la diferencia religiosa. La mayoría de la población en Pakistán es musulmana, la mayoría de la población en la India no es musulmana y profesa diversas religiones, aunque hay una minería musulmana también en la India. El problema es que hasta el día de hoy han tenido varias guerras con miles de muertos y hay pocos lugares de encuentros. Uno de ellos está en las afueras de la ciudad de Lajor, donde justamente lo que sucede es una ceremonia de izamiento de las banderas, donde con una parafernalia alrededor de esto, tanto del lado pakistaní como de la India, se monta un show. Mucha gente llega a ese lugar para ver lo que sucede, para ver cómo izan y despliegan la bandera pakistaní de un lado y la India del otro. Es más, hay tribunas como si fuera un estadio de fútbol a ambos lados de la frontera. Esto se vio sacudido por un atentado del lado pakistaní que mató a decenas de personas. Todavía no queda claro por qué se hizo. Sin embargo, algunos sostienen que esto tiene que ver con los conflictos con Cachemira, uno de los territorios en los cuales hay conflicto entre India y Pakistán. Están históricos, hay grupos que pretenden la liberación de Cachemira, la independencia de Cachemira. Los que la sufren son los que están en la frontera entre Pakistán y la India. Civiles, como tantas otras veces.